Amigo es aquella persona que te da la mano Y nunca se olvida que son como hermanos y no cambian su forma de ser Amigo es el que no traiciona y cuida sus conceptos Que está presente en aquellos momentos cuando más necesitas de él Hay amigos de ayer, amigos de hoy, amigos del mañana Hay amigos que por alguna razón te miran con dos caras Por eso mismo he llegado a la conclusión de que hay amigos que no valen todo Y otros no valen nada Hay amigos de ayer, amigos de hoy, amigos del mañana Hay amigos que por alguna razón te miran con dos caras Por eso mismo he llegado a la conclusión de que hay amigos que no valen todo Y otros no valen nada Hay amigos que dicen que te quieren, que te adoran Hay amigos que hacen una llamada a todas horas Porque cuando estás en la buena, como te buscan y te desean Por lógica Y cuando te llega la mala, que te echan paula Atención, ya me cansé de entregar corazón a personas que no valen un peso Me dicen amigos míos y no son amigos tal y eso me tiene muerto Yo nunca pierdo el caché, ni mucho menos el concepto Por eso yo, por eso yo, ni me fío, ni me presto, ando puesto Hay amigos que dicen que te quieren, que te adoran Hipocresía Hay amigos que hacen una llamada a todas horas Porque cuando estás en la buena, como te buscan y te desean Y cuando te llega la mala, que te echan paula Dale mambo Acelera DJ, el good call El rey Pero fuchureando Con a Dali Y la diferencia Con ciencia Y ahora Cualquiera en esta vida se equivocan Como dice Se equivocan A veces Es mejor expresar lo que sientes Sin vivir hipocresía Cualquiera en esta vida se equivoca Que se vive el día a día Se equivoca Eh Porque si te dicen ti Y si te tiran, tira Cualquiera en esta vida se equivoca Como dice Se equivoca Mira Y hay ese amigo que ya no es mi amigo Dale mambo Vamos allá Cualquiera se equivoca Eh Tú no podrías equivocarte Cualquiera se equivoca Tú soy yo Pero a quien viene a cobrarte Cualquiera se equivoca Cualquiera Y ahora Yo sé lo que te quiere Lo que te sucede Lo que te pasa Lo que te pasa Mientras que yo adelanto Tú te atrasa Ya lo sé Y yo no quiero muerto contigo Eh Porque tú te pasa Amistad es una calle Que queda por mi casa Y con la mano arriba Yo sé lo que tú quieres Lo que te sucede Mira Lo que te pasa Tú lo que tienes son celos Mientras que yo adelanto Tú te atrasa Son celos Y yo no quiero muerto contigo Porque tú te pasa ¿Qué te pasa? Amistad es una calle Que queda por mi casa Sube Dayan Dale tu poco Amistad es una calle Que queda por mi casa Pa' los DJs de la moto Javier Miramar Javier La Rosa Más de DJ Y Alcalvo Porque tú piensas Patricia La Peruana Massimo Rodgers DJ Cubano Junior Alvarado Ratón Rabioso Lionel Rodgers Amistad es una calle Yo es la salsa Que queda por si ...